A todos los lugares que voy me psicopatean los alames y encima hicieron un engaño sobre cuestiones que sinceramente, francamente te las pones a analizar y sabés que están mintiendo por guita, ¿no? O sea, quieren hacer de cuenta que el edificio de Luis es el mismo que el mío, no lo es. Quieren hacer de cuenta que el edificio de dos hermanos míos que viven en dos edificios diferentes es el mismo que el mío, no lo es. Y así sucesivamente viven operando desde la falacia.